Yo ya no iba a intervenir, pero me veo obligada a aclarar algunas cosas que se han dicho en este pleno por transparencia y porque el pueblo salvadoreño sepa. Mire, la reforma a lo que va es a resolver problemas de los usuarios que contratan servicios de telefonía y servicios de internet. Yo ya expliqué grande específicamente los tipos de denuncias, los números de demanda, las atenciones que han tenido en la Defensoría del Consumidor, que explican claramente que de todas las denuncias recibidas en la Defensoría del Consumidor, la tercera, después de agua potable y de créditos, son los servicios de telefonía. Por eso aquí nadie está mintiendo, como se ha querido presentar al pueblo salvadoreño. Me tomé el tiempo de dar datos que sustentan la reforma y no son datos míos, sino que datos de la Defensoría del Consumidor sobre las denuncias presentadas por los usuarios. Y los usuarios deben saber que no estamos mintiendo, que hay abusos, que les cobran por servicios no prestados, que nunca saben cuánto es su saldo, etcétera, etcétera, etcétera. Que les cortan el internet, que los canales de televisión y todo lo que yo hablé. De tal manera que este no es un invento que nace de la nada. Lo segundo, sobre los expedientes de la Comisión de Economía, este es un dictamen parcial para reformar un artículo de la Ley de Telecomunicaciones. E indiqué que hay otras propuestas que serán atendidas, por cierto, el próximo martes en la agenda de la Comisión de Economía. En cuanto a la presentación por parte del Grupo FMLN de una Ley Especial de Protección de Derechos de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones e Información, debo aclarar que esta no es una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, sino que una ley especial que están proponiendo. Y por tanto, como todo el mundo sabe, no se puede mezclar dos expedientes que tienen naturaleza diferente. Todas las propuestas orientadas en distintos artículos a la Ley de Telefonía serán vistos en su totalidad y en su debido momento. Y cuando haya acuerdo, bajará el dictamen favorable o no. Así como también tendrá su propio espacio, otro archivo, otro dictamen, otra propuesta para una ley especial. Son dos cosas diferentes, dos cuerpos de leyes distintos. Quería y me veo en la obligación de hacer esta aclaración porque no es conveniente que el pueblo salvadoreño crea que la Comisión de Economía no está haciendo un trabajo técnicamente sustentado. Tenemos más de dos o tres meses de estar hablando de este tema y la verdad de las cosas que hemos recibido, inclusive a las autoridades competentes en materia de telecomunicaciones. Hemos conocido el manual de calidad aprobado recientemente, hemos invitado a la Defensoría del Consumidor, hemos leído todas las propuestas y como resultado de ese trabajo tenemos apenas un alcance, un acuerdo parcial para reformar el artículo 29 de la Ley de Telecomunicaciones. Yo les aseguro a los respetables diputados, colegas, que como presidenta de la Comisión de Economía haré lo que siempre se ha hecho y es asegurar un trato equitativo, justo y completo a todas las iniciativas que se presentan por los distintos grupos parlamentarios. Esa seguridad se las reitero y además la acompaña todos los dictámenes que hemos aprobado en esa comisión. Por último, señor presidente, después de votar le voy a pedir que me reserve el uso de la palabra para sustentar mi voto. Gracias.